Compadre, yo no sé si usted se enteró de un joven de 14 años que, lamentablemente, según nos informaron, nos lloraron la noticia temprano, todos los medios hicieron eco de la noticia, pues, que hicimos nosotros ahora dar nuestras opiniones desde nuestra óptica. Supuestamente el joven le voció algo a la persona que, lamentablemente, era supuestamente un relajo. ¿En qué sector te hablabas tú? En Vietnam, me dijeron que en Vietnam los cartones, eso no pertenece a los minas. El joven simplemente estuvo relajando, supuestamente fue un relajo, y el tipo que tiene problemas mentales o estaba, había consumido sustancia prohibida, le dio una estocada, me dijeron que en el cuello, lamentablemente perdió la vida el joven. Los relajos no son buenos, pero lo que más me chocó también, aparte de eso, que nos ponemos, le mandamos todo lo que... La contenecia de la familia fue a las once y pico de la noche. De ambas partes, porque también la familia del asesino. Ah, sufrí también, porque... Sí, porque me imagino que tiene familia y todo eso. Bueno, hubo un grupo del barrio que le cayó a Machetano, al tipo. ¿Lo agredieron? Y lo agredieron, y escuché de que falleció. Oh, ay, ya. También. ¿Cómo fue la situación? O sea, que hubo... fue una situación muy difícil, pero, compadre... ¿Y cómo hacía las once de la noche? Porque puede ser... ¿Cuándo era más o menos? Catorce años, porque a eso que yo me baso, la juventud hoy en día no quiere escuchar a los padres, no saben, porque ya nosotros, que somos padres, que ya pasamos de treinta años, hemos pasado por esa edad. Pero los tiempos han cambiado mucho. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Nosotros vivimos encima de nuestros hijos, aconsejándolos. Y no entienden, no entienden, no... A veces son de cabezadura, a lo mejor los padres siempre estaban encima de él. El cuché también. O el compinche con los amiguitos, que también están hablando... El compinche, que la moda, la vaina. Mire, yo le aconsejo a la juventud, ya que estamos tocando ese tema. Yo le aconsejo a todos estos monocitos de ahora, que viven, andan bonitos, con los pantalones en el piso y todo eso. Sepa el tipo de foto que usted se tira. Porque al final, pasa cualquier acontecimiento, y cuando ves la foto, dice... Oye, a ver que era un delincuentazo. Cuando viene a ver, era un chamaquito de nada. Pero quizá el tipo de foto, pues puede... Hay que tratar de que la juventud controle eso, compadre. A mí, a mí, fotos mías no van a ver, porque yo ni fotos me tiro. A mí no me gusta tirarme fotos. Porque lo que no se tire fotos. ¿Entiendes? Muy claro. Porque creo que... Pero él lamentaba el caso de la mujer que dice el niño. Eso no... Coño, 14 años, loco. Niño. No, que cuando yo... Cuando me mandan ese video, bueno, que fue por el grupo que nos lo mandaron, el grupo de Telegram, uno de nuestros usuarios, que mandó el video. Bueno, de una vez en la descripción, puso el motivo, qué fue lo que pasó y todo lo demás. Incluso, se tuvo una discusión, porque no fue como él dijo, apareció otro que dijo cómo fue realmente. Bueno, al final ya todo se desarregló, pero... Coño, eso me chocó, porque uno tiene hijos. Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Mi hijo tiene 16 años. Los relajos no son buenos. ¿Y qué hace un niño de esa edad a esa hora en la calle? Los relajos no son buenos. No con todo el mundo se relaja. Mira, por eso a mí no me gusta relajar. Que cuando viene a ver, cuando viene a ver, está acostumbrado a relajar con ese tipo. Y ese día él estaba aburrido. Que él dijo, en una que le preguntan, él dijo, que no estaba en sus cinco cabalos, en sus cinco sentidos. Aparte de que supuestamente él lo confundió. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú lo confundiste. O sea, que tú como quieras ibas a cometer un hecho. ¿Verdad? Entonces... El niño lo enterraron hoy, que lo que fue o ayer. Una gracia, una gracia. Y bueno, acompañamos a los familiares. Hicimos mucho eso. Compadre, ayer también se tiraron... Una mujer se tiró del puente de aquí... A las 17. Y otra de que en la charla. Y en el puente Osama, creo que que se llama. ¿Qué es lo que está pasando? La falta de dinero con... No, 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 no. No podemos agarrar de eso. La depresión. La gente tiene problemas. No consigue cuarto. Tiene un familiar enfermo. O tiene un hijo que nadie lo puede ayudar. Son muchas cosas que... Que si tú no buscas ayuda... Miren. Lamentablemente. Aparte de que el diablo anda por ahí acechando. No sé si yo estoy mal con lo que voy a decir. Pero... Hay gente que son pocas de mentes. ¿Usted cree que la dotación está influyendo en eso? Sí. Hay gente que son pocas de mentes. Porque si yo debo... 100 pesos. Si yo debo 100 pesos. Y yo te debo 100 pesos a ti. Y te pago... Te llevo 10 pesos. Yo te estoy pagando. No me he rehusado a pagarte. Entonces hay veces que hay gente que por deudas también. Y por la situación. Creen que es el camino más fácil. Quitarse la vida. Ese no es el camino más fácil, mi hermano. Usted quita la vida. Por eso yo digo que el que se quita la vida es un estúpido. Vale, hay que buscarle, Diego. Es un estúpido. ¿Tú crees que tú... Si tú debes 200 pesos. Ah, yo le debo 200 pesos a fulano. No. Yo me voy a quitar para no pagárselo. Ajá. Te quitaste la pendejo. Pero tu familia... Va a tener que buscar de 200 a 150 mil pesos para poderte enterrar. ¿Cómo lo ves? Quizá en el momento no piensan eso. Entonces los 200 pesos... Oye, ¿dónde van los 200 pesos que tú debías? A 200 y pico. O 100 y pico. ¿Qué más o menos por ahí que anda? Entre la caja. Comprar la caja. Comprar el nicho. Comprar el café. Buscar donde velate. Porque eso también conlleva a dinero. Entonces buscan la vía más fácil de quitar la vida. Esa no es la vía más fácil. Mira también el caso de las jóvenes de las Américas. Ah, sí. Suscríbete y dale like a la campanita. La campanita y suscríbete por favor. Qué importante eso. Tu like no hace falta a nosotros. Para que YouTube nos recomiende. ¿Cómo va la persona? ¿Paula Santana? No recuerdo. Bueno, no recuerdo el apellido. Pero sí, tú. No se ha hecho justicia con esa muchacha. ¿Cómo? No se ha hecho justicia. Porque nada más hay dos personas de que he capturado. Y ahí de... De recursos humanos. De que ibas a ir del país. Entonces... Ahí deben de haber... Yo tengo entendido que cerraron la empresa. Con cerrar la empresa no se está solucionando nada. Eso lo que dejaron fue a personas desempleadas. Creo que está sancionada la empresa. Pero entonces yo me supongo que esas personas que están desempleadas. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué tienen que saber? No recuerdo quién fue que dijo que no hablaran. Dos personas hablaron y fueron desempleados. Sí, porque le dijeron que no hablaran. Sí, porque le dijeron que no hablaran. Según tengo entendido. Según tengo entendido. Pero eso es una cosa que estamos viviendo en otro país. Lamentablemente son muchos los casos. Y no tenemos una entidad que realmente... No está mal o dura. Pero mientras se mueva esto, compadre. No va de forma. Señores, gracias por estar con nosotros. Deben de suscribirse a nuestro canal. Tómense un tiempo. Un segundo. Usted entra a YouTube. Eso no es nada. Usted entra a YouTube. Mira, pam, pam. Suscribir. Pam. Y ya. Nos regalan otro like. Déjalo comentar. Nosotros lo leemos. Nos gusta lo no le gusta. Normalito. Ya somos 81.000 en TikTok, señor. 81.000 en TikTok. Ustedes saben. En mi canal creciendo. Así que síganos también en Facebook. Que seguimos subiendo mucho contenido. Y los que noten en el grupo de WhatsApp, díganme que lo metemos para el grupo también. Para seguir creciendo. Creciendo, creciendo. Lo que estamos con el crecimiento. Porque tú sabes que hay mucho contenido que subimos en el grupo. A veces no lo subimos para Instagram. Y en el grupo se debate todo eso. Así que gracias por todo. Gracias por el apoyo. Así que ya ustedes saben. Somos Cartan Informa. Compadre, ¿cuáles son sus redes? Para que la gente... Chupa 0318. Compadre, ¿qué es Chupa? Eso fue un apodo que me puso un pana. ¿Usted bebía mucho? Sí, porque yo bebía mucho. Era por esto. El podo. Yo bebía de lunes a lunes. Chupa.0318, ¿no es? Sí, no. Sí, 0318. Así que ustedes saben. El mío lo voy a dejar por aquí. J. Orly, el único que hace mi cuenta personal. De Artisa. Así que ustedes saben. Ya que ya tus redes. Para que la gente... También lo vamos a poner por ahí. Lo vamos a colocar, déjame ver por aquí. Por aquí. Lo vamos a poner por aquí. Cuando tú quieras, lo vamos a poner. Lo ponemos por ahí. Así que muchas bendiciones para todos. Así que ya ustedes saben. Dios les bendiga. Vamos allá. Dios les bendiga. 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 Gracias.